Hace tiempo que te busco sin cesar, también he vagado sin control Y hoy no quisiera desenmarcar, deseo sentirte una vez más En aquel día no ha vuelto a ser feliz, por eso yo quiero pedirte perdón Pues ahora sí yo entendí, que necesito de ti señor Como te digo que me enseñes a vivir, si cada noche me muero de recordar Que tú eres señor, con grande amor, y ese cariño que sientes por mi No puedo más vivir sin ti, lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir, ay como duele vivir sin ti Lejos de ti no quiero vivir, ay como duele vivir sin ti Señor Como te digo que me enseñes a vivir, si cada noche me muero de recordar Que tú eres señor, con grande amor, y ese cariño que sientes por mi No puedo más vivir sin ti, lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir, ay como duele vivir sin ti Lejos de ti no quiero vivir, ay como duele vivir sin ti Señor Lejos de ti voy a morir, ay como duele vivir sin ti Lejos de ti, lejos de ti, lejos de ti, no quiero vivir, ay como duele vivir sin ti Señor Señor Ay cielo, con Jesús me voy Lejos de ti, lejos de ti, lejos de ti, no quiero vivir sin ti No quiero ni ti, lejos de ti, lejos de ti, no quiero vivir sin ti Gracias por ver el video.